Bueno chicos, yo soy CarlosXX y bueno, les voy a enseñar como tener Minecraft para Android A ver, aquí tenemos que buscar Minecraft en Aptoide, tienen que instalar o buscar en Google Aptoide Ahí les va a salir, le dan, bueno, cuando ya tengamos el Minecraft instalado le damos a descargas Vamos a Minecraft, le va a salir esto, le damos a instalar, ay Dios mío, perdón, no, no se le hay que hacer eso Bueno, vamos a esperar a que se instale el Minecraft, ya, no importa nada, bueno, voy a hacer un corte Pues ya se nos insta, ¿dónde vamos a abrir? Bueno, pero, espero que miren Una cosa que nos va a salir en blanco, así que dice Minecraft Nos va a salir en blanco que dice Minecraft Esperamos, esperamos y dice, parece que no tienes licencia, pues entonces no nos deja jugar Pero no, no lo vayan a instalar, la solución se las tengo aquí Le damos a aceptar, se nos sale Y pues aquí en Aptoide ya no lo necesitamos, solo lo necesitamos para instalar Minecraft Pues aquí en navegador, en Google, no se lo que ustedes quieran Buscamos aquí Buscamos aquí Mookie Patichero Y vamos aquí a la primera Vamos hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo No, no es aquí Es más abajo, aquí es Le damos, solo lo tocamos Atau a otra Es más abajo, en la segunda Lug. Oda Loic. Es mejor Es más abajo, lo No, 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 no. Opa. Loic. �àtrickas. Le dije que no porque dice que tenía que ir allá a comprarlo yo y después le dije No, mejor yo no quiero pollo Si, salchicho Bueno, pues por mientras voy a superar que se usan sonido Creo que mejor después Yo creo que sí, después lo voy a superar Yo creo que soy fanático de sonido Pero no, en realidad me gusta sonido Y ya está en la сначала Un poco más Obligas Ahora Bebé ¡Suscríbete al canal! 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 le damos a abrir vieron que antes salía aquí el mensajito después ahora nos metemos a la mano bueno aquí nos va a salir esto bueno nos va a salir esto pues vamos a no se desbloquear a ver voy a comprar esto comprártelo vamos a continuar y ya está y bueno espero que les haya gustado este video antes y bajan toda la sensibilidad que se pone en el nombre pero yo me lo voy a hacer así porque me da huevos espero que les haya gustado este video espero que les funcione y ahhh y ahhh y ahhh y ahhh